Música 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 Nos encontramos en la presentación de la campaña que la Concejalía de Comercio, a través del Ayuntamiento de Yecla, realiza todos los años para la campaña de Navidad, junto con ASOCOMI, la Asociación de Comerciantes de aquí de Yecla. Y, bueno, pues simplemente vamos a presentar lo que es la campaña destinada a los comercios, ¿vale?, al pequeño comercio, para con el objetivo de fomentar, de dar visibilidad y de crear una sinergia entre lo que es el comercio local, el comercio cercano y el consumidor, en este caso el público yeclano. Así que yo creo que tenemos la oportunidad y la ocasión de estos días de Navidad, estos días de fiestas, poder adquirir y poder estar fomentando nuestro comercio, el comercio que tenemos a la vuelta de la esquina de nuestros domicilios. Yo creo que es una ocasión importante reconocer el esfuerzo que en este sentido hace ASOCOMI para fomentar y para, en definitiva, dar visibilidad al comercio, al pequeño comercio. Y, en este sentido, con esta campaña, todos yo creo que nos podemos enriquecer. El ciudadano con esta promoción que se realiza y, sobre todo, la relación directa entre lo que es el comercio y el consumidor. Bueno, pues como siempre, presentamos el sorteo extraordinario de Navidad de ASOCOMI, que son 5.000 euros, los que se reparten en 50 premios de 100 euros, con el lema de que queremos que os toquen a todos. Bueno, como siempre, todos los establecimientos pertenecientes a la asociación tienen ya las papeletas, las cuales, por vuestras compras en estos comercios, pues os darán para obtener o ser uno de los candidatos a esos 50 premios. Y, bueno, el sorteo se realizará el 13 de enero de 2024 en el Auditorio Municipal y, luego, bueno, pues al final estas papeletas tendrán una caducidad hasta el 19 de marzo. Animar desde ASOCOMI a todos los comercios que aún no sean socios de ASOCOMI a asociarse, aún están a tiempo de poder también optar a esta campaña de papeletas. Solo hace falta o bien llamar a la Concejalía de Comercio o bien llamar a la Asociación de Comerciantes para pertenecer a la asociación. Y, bueno, pues esto al final es una estrategia más de los valores añadidos que podemos ofrecer el comercio local, que, aparte de ese trato personalizado, ese trato de tú a tú, pues también queremos premiar esas compras navideñas o esas compras ahora de fiestas, con esas papeletas que puede optar a ganar uno de los 50 premios de 100 euros para gastar en el comercio. Y, bueno, desde la asociación agradecer también, como siempre, a la Concejalía de Comercio y al Ayuntamiento de Yecla por la involucración que siempre tenemos entre las dos, entre la asociación y la concejalía. Siempre tenemos un trato muy personal y muy accesible y la verdad es que, bueno, pues agradecer también desde la asociación ese trato. Y, bueno, ya los consumidores, pues que salgan a comprar, aprovechando también que mañana es el Black Friday, que salgamos también, pues este fin de semana a comprar. Y, bueno, pues aparte de los descuentos que muchos comercios van a ofrecer del Black Friday, pues también tendrán también esa papeleta o esa opción a la papeleta para ganar esos 100 euros. Y, nada, pues animar a los consumidores a que salgan a comprar, que busquen primero en Yecla, que busquen primero en los comercios que tenemos alrededor, que muchas cosas de las que compramos por Amazon o las de las que compramos por Internet las tenemos en los comercios de la vuelta a la esquina y posiblemente hasta en mejor condiciones de precio. Y animar primero eso, antes de salir a comprar, antes de comprar por Internet, antes de ejecutar esa compra, pues salir al comercio porque hay que recordar que siempre el comercio es una de las principales actividades de Yecla. Y también recordar, y bueno, que sea un poco más agresivo, que si no compramos en el comercio, pues al final acabaremos cerrando y acabará esa actividad de la calle. Y, nada, pues eso, como bien he dicho antes, animar a todo el mundo a que salga a comprar, a que opte a una papeleta para el sorteo. Sí, la campaña comenzó este pasado lunes, ya se empezaron a repartir las papeletas y a partir de hoy, oficialmente, empieza esa campaña. No hay mínimo de compra por estas papeletas, para optar a estas papeletas, con una simple compra puedes optar. Además, yo siempre animo a todos los comerciantes que repartan papeletas porque cuanto más repartan, más posibilidades tienes de repartir un premio. Gracias. Gracias. Gracias.